La travesía de cuatro días llegó a su final y cumplió su propósito, pagar promesas por los milagros atribuidos a la imagen de Jesús del rescate. Salimos de la casa con la fe de que vamos a pagar la promesa que nosotros prometimos. ¿De qué se trata esa promesa? Ah, de mi nieta, de mis hijos, de mi hijo que tiene 23 años, él estaba enfermo y gracias a Dios que a la edad que lleva, 23 años, ahí anda. Pues aquí vamos llegando ya, como podamos, pero vamos llegando. ¿Va a cumplir alguna promesa? Claro que sí, cumpliendo promesas de mi nietecito, él muy enfermo, pues gracias a Dios y a él pues que él le va bastante ya mejor. Por más de 100 años, los fieles devotos han peregrinado hasta el santuario. Este año fue esa convicción y esperanza la que los acompañó en este largo camino. Vengo a pagar mi promesa, una promesa que el Señor se la debo hace nueve años. O sea, yo caí con azúcar, entonces una compañera me trajo a mí. Sí, entonces ya de ahí traje a mi esposa, tengo nueve años con mi esposa de estar viniendo. A pie, en carretas y de diferentes formas expresaron su devoción y se desbordaron en fe. Este año suman una petición más, la sanidad de los pueblos. Año con año le ofrezco al Señor, porque yo tengo mucha enfermedad, que me operaron. Y ahora tengo, me callando y desvié a la columna. Esa es la promesa que he vivido y le pido por toda esta enfermedad al Señor, que los abríe con sus mantos. Decían, no vayan, que iban a, no, van a traer la enfermedad. El Señor los va a bañar con su espíritu y él los va a sanar y va a sanar a los hermanos. Como todos los años, los peregrinos elevaron una plegaria de agradecimiento por haber llegado con bien hasta su destino. En este lugar, los peregrinos permanecerán por más de cuatro días. Posteriormente, retornarán a sus lugares de origen. Con imágenes de Walter Sainz, Raquel Arce, TV Noticias.